Hola amigos, soy Deli Madrid y quiero comentarles que E-Cierra Producciones están autorizados para manejar los eventos en la ciudad de Lima. Así que ya saben, cualquier tipo de animación, firma de autógrafos, producciones generales de moda o cualquier lanzamiento, alguna marca importante en la ciudad de Lima. Ya saben, comuníse con E-Cierra Producciones a los teléfonos que salen en pantalla. ¡Gracias!